Pasamos a la regla 3. El partido no comenzará ni proseguirá si uno de los equipos tiene menos de 7 jugadores. Esto ya estaba dispuesto. Hoy por hoy. ¿Qué quiere decirnos esta parte que no podrá proseguir con menos de 7 jugadores? En determinada circunstancia hay que el jugador sufre una lesión o que se retira voluntariamente del campo y el equipo qué hace. El árbitro les va a permitir que sigan con la ventaja. No va a detener el juego. Vamos a suponer que un equipo tiene menos de 7, un jugador se retira por propia voluntad, buscando un beneficio o no, hasta que no termine la situación, el árbitro no va a poder parar el partido y no va a poder proseguir si ese jugador no se reincorpora al equipo. La regla habla, el número de jugadores, la regla 3, cuál es el máximo y el mínimo. El mínimo es 7, el máximo es 11 jugadores. Entonces, un equipo no va a poder iniciar un partido con menos de 7 jugadores. Un equipo no va a continuar si no tiene 7 jugadores. Pero en circunstancia del juego, que un equipo quede con el número menor a 7 jugadores, va a poder proseguir el juego hasta que se determine la situación. La pelota salga o se produce alguna inversión, se detenga el juego y ahí ese jugador. Si no se reincorpora, no se suman al equipo, no se va a proseguir el juego. La pelota lateral en un tiro de esquina. Eso ya, los árbitros lo sabían, eso estaba en la práctica, pero ahora está escrito. Va a tener que ingresar al campo, pasar a ser jugador y después poder reanudar el juego. Se aclara la situación de un jugador expulsado antes o después del sal inicial. El jugador que ha expulsado antes del sal inicial, el equipo ese, va a poder participar con 11 jugadores. Lo que no va a poder completar ese equipo va a ser el banco de sustitutos. Si tenía 5 sustitutos va a quedar con 4, si tenía 3 quedado con 2, si tenía 1 va a quedar sin sustitutos. Y no va a poder completar ese banco de sustitutos. Iniciado el partido, el jugador expulsado, ese equipo va a seguir participando con 10 jugadores. Ese es el punto este. Antes del comienzo, el equipo que vamos a suponer está dentro del campo de juego, y un jugador comete alguna infracción que es motivo de expulsión, el árbitro lo va a expulsar y ese equipo va a poder completar los 11. No va a poder completar el banco de sustitutos. Iniciado el partido, el jugador va a ser expulsado por cualquier infracción y va a jugar ese equipo con 10 jugadores. ¿Está claro?